Él lo llama joyas suyas y un tesoro peculiar para Él. Ellos son trofeos de su gracia y poder, y de su grandeza y riqueza en gloria. Por lo tanto, ellos no se pertenecen a sí mismos, sino que han sido comprados por precio y, a través del extraordinario oficio de la expiación de Cristo, han sido llevados a una relación más cercana y sagrada con Cristo, Jesús. Son llamados herencia suya, hijos suyos, los miembros del cuerpo de Cristo, de su carne y de sus huesos, sí, si se unen al Señor por una relación más íntima con Él. ¡Gracias!